Para conocer las actividades que han desempeñado el Instituto Municipal de Ecología Celaya y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, los integrantes del proyecto Destino Ir Tu Voz se reunieron de nueva cuenta para opinar en torno a lo realizado, además de hacer propuestas en los temas de ecología y agua en el municipio. Uno de los temas más interesantes en el IMEC es el proyecto de dos viveros que se estarán creando, donde se albergarán y producirán más de 72 mil plantas de distintas especies, además de mostrar que se tiene la primera etapa del ordenamiento ecológico territorial que se realiza por primera vez en el municipio y llevará a cabo el Plan de Acción Climático Municipal, informó Leobardo Conejo, titular de IMEC. Los tres municipios porque se pretende tener una visión sistémica y compartimos una misma hueca atmosférica. Otra vez, si no hacemos las acciones en los tres municipios, pues no va a haber un beneficio integral. Se lograron plantar 750 árboles de diversas especies, eventos ecológicos con Semarnat, donde asistieron 1.200 jóvenes, la feria ecológica con más de 2.000 personas, entre otros, esto con un recurso de un millón de pesos. Algunas de las metas a cumplirán lograrles el 80% de vehículos verificados para el 2018, ya que este año se tiene un monto de 9.000 infracciones en este tema, impulsar el desarrollo de las ladrilleras, entre otros. Por su parte, director de Jumapa, Arturo Gómez Villegas, dio a conocer las acciones logradas y las que se pueden hacer aún, pues de 326 millones de pesos en recurso, se ha ocupado 70 millones para la ampliación y mejora de la red municipal. Pero todos los 81 pozos que tenemos abastecen una red de agua potable y una serie de circuitos y tanques, de tal manera que todos están interconectados y eso nos permite hacer el trasvase de agua de un sector hidráulico a otro. Agregó que se han cumplido de manera puntual las acciones de la Junta. Señaló que para el 2014 se reservan 20 millones de pesos para la línea de drenaje exclusivamente. Luego de su intervención, los asistentes dieron su opinión y propuestas de mejora, con el fin de que los ciudadanos vean avances en su ciudad. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.